Sabemos que esta situación no es fácil Lo complicado que esto puede ser Y lo difícil que se hace la espera Pero ahora más que nunca Nosotros debemos salir de esto Como hemos salido de otras situaciones Estudiantes, docentes, personal administrativo De limpieza y seguridad Muy pronto volveremos a sonreír Pronto volveremos a compartir más momentos Porque saldremos victoriosos de esta lucha Porque siempre hay una solución para cada problema Siempre vuelve la luz a nuestros corazones Pues nuestro camino no tiene fin Y cuando volvamos a abrazarnos Que esta vez sea con más fuerza Porque todos somos un equipo Y sobre todo porque unidos Trabajamos por nuestros sueños Trabajamos por nuestros sueños Trabajamos por nuestros sueños Trabajamos por nuestros sueños